Nos dijeron que le quedan de tres a seis meses de vida, pero eso ya lleva dos meses que nos lo dijeron. Entonces, imagínense cuánto le quedará. Pues aquí vivimos en Tlanepantla, es la colonia del puerto. Toda la vida hemos vivido aquí, pues ahora sí que somos nativos de aquí, desde que todo esto era tierra. Tiene insuficiencia renal, la diabetes, anemia, y pues cada vez es más fuerte su enfermedad, porque no tiene cómo... O sea, en realidad ya tienen que idealizarlo, pero no tenemos la solvencia para hacerlo. Cualquiera que le digan, dice que tú tienes esa enfermedad, o lo que sea, que ya te vas a morir o lo que sea. Pues al momento se siente uno desesperado, ¿cómo se sentiría uno? Pues lo que pasa es que también todos somos albañiles aquí, ahora sí que los hermanos, ¿no? Entonces, económicamente vivimos al día, lo llevamos a Ceylán, y nos dice, ¿sabes qué? Pues ahorita, si quieren que le hagamos la diálisis, les va a salir en 28 mil pesos. Pues entonces eso nos baja la moral. Nos dijo, sí se la vamos a hacer, pero nada más le vamos a ponerle el catete y después a ver cómo se las arreglan por allá. Porque, pues, lo demás ya no lo tenemos, ya no se lo vamos a hacer. Yo quiero vivir más, lo que más se pueda, hasta que se pueda, y ya si no se pudo, pues ni modo, pues ya qué le podemos hacer. Pues yo sí quisiera que nos ayudara, ¿no? Alguien así para sacar a mi papá adelante. ¡Suscríbete al canal!